Ha ocurrido en Vétera. Cuatro encapuchados han asaltado la casa de un conocido empresario y atención porque le han torturado con un collar de descargas eléctricas, como lo oyen, un collar de descargas eléctricas para adiestrar perros. Le han amenazado con llevarse a su bebé si no habría su caja fuerte y otras muchas torturas. Rosa Rodríguez. Sí, todo apunta a que fue un asalto muy planificado. Los delincuentes conocían al milímetro los movimientos de su víctima y fue cuando ésta llegaba a su casa cuando los ladrones se hicieron pasar por agentes de la autoridad para colarse en el interior de la vivienda. Según el testimonio de la propia víctima, fue un robo muy violento. El empresario fue maniatado, le golpearon e incluso le colocaron un collar de descargas eléctricas para que dijera dónde guardaba el dinero. Tras dos horas tortulándole, finalmente los ladrones desistieron y salieron huyendo con relojes de alta gama. Ahora la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para tratar de localizarles.